¡Aplausos! Lo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un azar La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar que entre mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y que fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte